Todos mis hijos han sabido perfectamente escoger sus caminos y escoger bien. Chávil lleva una vida dedicada a su familia. Julio es el más callero de la familia, pero es feliz teniendo todo lo que tiene y no teniendo nada. Enrique, por fin, ahora tiene su familia. Tamara. Toda espontaneidad, toda naturalidad, y después esta Ana, sigue siendo mi bebé, ha encontrado también su camino y su felicidad. De lo que más orgullosa puedo estar es que mis cinco hijos son muy buenas personas y siempre lo han demostrado. Si tuviese que pedir un deseo, sería que pudiésemos todos celebrar la Navidad. En Navidad todo tiene que estar perfecto. Dedicarle tiempo a las personas que quieres son lo que realmente te hacen como la vida mejor. Y además reunirnos todos como cuando éramos pequeños. Hemos tenido muy buenas Navidades. Muy buenos recuerdos desde siempre. El regalo de Navidad te voy a presentar a una novia. Solo le gustan las rubias. No sé si este año hacemos que venga Papá Noel otra vez. Voy a disfrutar solo las cosas que verdaderamente merezcan la pena. Para mí es imprescindible. Imprescindible.